La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Los hospitales no tienen medicamentos, las ciudades están sitiadas, nuestros niños, nuestras niñas están aterrorizados Vuelven a dormir debajo de las camas y sienten horror de la oscuridad ahora que no tenemos luz con que alumbrarla La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Que la mente me La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Gracias por ver el video.